señores buenos días buenos días voy a estoy haciendo este vídeo haciendo este vídeo señores yo viajo dos veces a santo domingo a la semana sucede que la vecina mía pues yo tengo mucho en el apartamento ahí y yo metí una tipa ahora en el apartamento ahí ya tenemos como dos meses pico pero que sucede ya cada vez que supuestamente yo salgo media hora después mete un tipo allá mete un tipo allá al apartamento y supuestamente el tipo dura media hora ahí sale y se va y la vecina inteligentemente un día de esto le preguntó hay vainas ustedes saben que las mujeres son curiosas y resulta que es que será el primo de ella yo le voy a tirar a la vecina ahora porque la vecina me dijo que le tirara que le tirara cualquier cosa hoy que había posibilidades y ella me tiró ahorita yo haciendo este vídeo ahora la vecina me tiró ahorita y me dijo que que el tipo hubiese llegado y ya tiene como veinte y pico minutos vamos a tirar diablo es sucio y nunca se ha bañado yo tengo dos teléfonos estoy tirando aquí vamos a escuchar ahí está sí buenos días vecina yo estoy aquí mire yo inicié haciendo un vídeo vecina porque estoy haciendo el vídeo porque todos nos estaban de valla para yo tengo mi pistola y yo voy para allá ahora mismo yo lo agradezco yo no estoy lejos no yo lo agradezco yo no esto no es a dónde vaya para yo voy yo voy para allá mire de cuide de cuide no se preocupe que yo estoy haciendo un vídeo porque yo tengo mi razón y por eso que la maldita muerte no se acaban está bien vecina gracias ustedes ven señores yo estoy a dos cuadras de mi casa voy a ir grabando yo no estoy lejos yo te digo a ti que el diablo es sucio por eso que las mujeres hoy en día hoy en día los problemas no se acaban yo voy a seguir grabando voy a seguir grabando porque voy a seguir grabando porque tengo que tenerlo como prueba por si acaso y ella viene después hace un show y va a la fiscalía que yo le di golpes se aruñan porque se aruñan ella misma y se maltratan y se dan golpes y después uno que tiene el maldito lío del diablo después uno que tiene maldito lío y uno yo mismo que soy un hombre que lo que he pasado mi vida trabajando trabajando yo he pasado mi vida para para que ninguna maldita mujer juegue con mi con mi sudor de verdad que yo le digo ustedes que el diablo es sucio yo estoy alto y cansado ya de de tenía una tipa y la tipa recogió todo y se fue un día me lo estoy llegando señores llegando esa casa es apartamento país vaya que yo vivo en el apartamento ahí mire mire ese 15 que está ahí supuestamente es el motor del tipo ese 15 que está ahí yo te digo a ti que yo espero no encontrarlo a ellos nada yo espero que que esto sea un un una vaina mire yo hasta me voy a callar que esto sea mentira yo creo que es posible de que uno coño maldición coño voy para mi casa que voy el problema el diablo se va a acabar que yo no soy muchacho mire la puerta está junta la puerta está junta vamos aquí te están oyendo te están oyendo oigan oigan perro del diablo coño echa para allá contra la pared que se quiere esta vecina volteate volteate aqueroso coño y tu sucia coño suéltame coño tantos lugares tanta cabaña que hay coño sucia coño perdóname el diablo echa para allá coño quédese quieta vecina yo se lo dije a usted gracias gracias coño hey cuidado si te mueve que cállate coño cállate que papi y papi que yo le encontré que me va a decir coño que tú me va a decir que es esto coño pariguayo coño tú eres tigre de nada coño y tú echa para allá te dije maldito cuero coño no te me pegue coño vecina no te me pegue que te voy a dar un solo mira la cara para allá sucio coño maldito coño ese tiempo coño que lo estabas echando coño coño maldición del diablo coño que la cosa coño los problemas por eso es que los problemas no se acaban coño nunca por eso es que los problemas no se acaban nunca que perdóname del diablo coño tú yo todo te lo di todo yo te lo di a ti yo todo te lo di todo yo te lo di coño perdóname pa que perdóname del diablo coño que tú me lo... oye oye perdóname que heroso coño vete coño por eso coño que los problemas no se acaban tú sabes porque yo no te voy a explotar a ti ahora mismo tú sabes porque yo no te voy a explotar a ti ahora mismo porque yo no voy a perder mi dignidad coño tú te me vas de aquí ahora mismo tú recoges todo coño yo voy a llamar ahora mismo a tu mamá buena freca coño chau